Gracias por ver el video Quisiera me creyeras un poquito Tú sepas que te amo de verdad Quisiera que se borre esta tristeza Que algún día pueda regresar Mi vida poco a poco se termina Perdido entre las copas de mezcal A diario me preguntan mis amigos Que si un día tú vas a regresar Y yo con una lágrima en mis ojos Les digo simplemente la verdad Que yo soy un cobarde y no te supe valorar Por eso tú conmigo ya jamás regresarás Estoy pagando todo lo que yo te hice sufrir Y a mi diosito lindo le estoy pidiendo por ti Amigo cantinero sírveme otra copa más Y que no le sorprendas si otra vez me ven llorar Su recuerdo me mata cada día más y más Estoy desesperado por saber en dónde estás A diario me preguntan mis amigos Que si un día tú vas a regresar Y yo con una lágrima en mis ojos Les digo simplemente la verdad Que yo soy un cobarde y no te supe valorar Por eso tú conmigo ya jamás regresarás Estoy pagando todo lo que yo te hice sufrir Y a mi diosito lindo le estoy pidiendo por ti Amigo cantinero sírveme otra copa más Y que no le sorprendas si otra vez me ven llorar Su recuerdo me mata cada día más y más Estoy desesperado por saber en dónde estás Amigo cantinero sírveme otra copa más Y que no le sorprendas si otra vez me ven llorar ¿Qué.